A su bebé Yo no sé cómo chucho me despierto huevo O sea, estoy así bebé, estoy así Yo soy Yerena Quintana, gracias por las 10 poncho Ese torpedo fue el que le hizo hueco a tu boxer XDD Papi, yo sí me tiré un pedo bebés, ya Pero no fue un pedo bebé, ya Ya, te voy a contar el video No fue un pedo de pedo, pero fue Fue un socotroco Un socotroco fue Ya, pero eso es que Uy, mierda, como que Ya, así fue Fue un socotroco Un socotroco con chus La cosa es que yo estaba en el este Me tocaba, pues no, yo había expuesto ya Ya te había expuesto mi tema Pa, bacán, piola Era el segundo grupo Yo estudiaba en la mañana Entonces, más o menos por las 10, era el 10 y media del break Ya, después salíamos y ya Entonces, yo había expuesto, bebé Era así a frío y me puse a dormir, bebé Estaba dormido Atrás, acá estaba mi amiga Atrás estaba mi causa Y atrás estaba mi causa también, pues no De mi grupo Mi amiga al costado y adelante había otra persona Pero otra compañera, ya Bebé, yo he estado durmiendo Así, así he estado durmiendo Yo estaba así Así, que trabajaba y estudiaba Así Mateando, huevón El profesor al costado viendo la exposición, huevón Ah, su bebé Yo no sé cómo chucho me despierto, huevón O sea, o sea, estoy así, bebé Estoy así Yo soy Yerena Quintana Gracias por las 10 poncho Ese torpedo fue el que le hizo hueco a tu boxer XDD No se dice torpedo Se dice socotroco, ya Un socotroco Ya, la cosa Hola, José Canto, bebé, ¿cómo estás? Ya, la cosa que estaba jateando, sí, tío Así Y man, no sé cómo Así Fuerte, fuerte, man Esos que suenan Yo estaba así Me hice así Y me puse a dormir otra vez, huevón Yo dije, estoy soñando Creo que chucho fue Dije Mierda Hasta que me levanté Y me puse así otra vez, huevón Y sentía que la gente estaba como que mirando Tú sientes, PBB Tú sientes que Que la gente está observando Quién chucha fue Porque estaba en plena exposición Y todos están viendo, pero no en la exposición, bebé Yo, si yo para no hacerme palta Me he vuelto a dormir Pero yo ya me había movido Pues así Pum Y yo me hice así Y yo me hice así Puta madre Puta Pensé lo peor, hermano Es palta, PBB Es palta Mano Y mi cabeza de atrás me dice Oh, pendejo Oye Oh, pendejo Me patea, fe Oh, pendejo Qué mierda Tú ha sido, ¿no? Me dice Tú ha sido, ¿no? Cochino Me ha dicho Yo me hice el dormido, me meto así Así Yo sé que me estaba Ya sabía que me meto Y mi cabeza de costado Oh, asqueroso Oh, pacheco El profesor está que te ve Oh, pacheco Oh, tarado Me dicen, pe, man Palta Y después me hago el huevón Me despierto Así Oh, ¿qué pasó? Todo Se siguen exponiendo Se habían parado un poco Se siguen exponiendo Después me dice Mi cabeza Pues, no El que estaba atrás Oh, hermano El profesor ha hecho así El profesor está volviendo Y ha hecho así Concha Subare Oye, mi amigo Me ha dicho Oye, Julio ¿Qué pasaste? No pensé En ti Concha Subare Oye, pero Creo que lo que estaba Alrededor Ellos sí sintieron Pe, que fui yo, bebé Ya, pero Creo que la gente Del salón No sabía De dónde salió Esa huevada Pues eso Con troco Puta Palta de palta Huevón Palta Eso sí fue la Pues yo me sentí Palteado Salir al recreo Me desaparecí, man Me fui a las fichas A jugar Mi Vichino Fighter Salad Zambrano Gracias por las diez Poncho Bebé, ¿Puedo servirme? Anótame Poncho Ya, bebé Toma, sirve La firme, man Eso pasó, bebé Eso fue lo peor, huevón Toma, sirve Agarra Está con hueco Ten cuidado Oye, mano Pero, o sea Yo vi Yo escuché Fue un pedazo Un foco Troco fuerte Nadie sabía Quién fue, huevón Todos estaban buscando ¿Qué chichas es ese, huevón? Estaba pensando así Que falta, bebé Falta de faltas Que gozo, me dice Jan Carlos Que gozo, bebé Oye, man O sea Tú me vas a negar Que nunca te has tirado Un gas En la clase O algo por ahí Y que estás Hecho así Tú me vas a ir Has volado Has volado Así Me vas a negar que no Yo volé, huevón Salí disparado Uy, man Es normal, bebé Ya ves La gente dice que gozo Yo a todos lo agarro por igual, bebé Ya No es que porque seas mi corazón Y puta Yo te voy a estar chupando la chala, bebé Ya yo lo digo así Ya Lo digo así, bebé Si yo no le El señor Él dice Ah, pero cuando juegas Considera no le gritas Bebé ¿Cómo le voy a gritar? Si hace lo que tiene que hacer Tú cuando juegas a HC Porque yo juego contigo a HC Christian Morales Este señor Ya Cuando juegas a HC Es una bestia Ya No sabe que hacer Saca a ver Tú, si Es lespe No, si Él es el blue seeker Este man es una bestia jugando Le grito Le insulto Espero que mejores Tú sabes como yo juego Man A las personas que juegan Y tienen el MMR más alto Ya saben que hacer Yo no tengo necesidad de gritarles Cuando una persona es bestia Así como tú Christian Morales Que es mi colaborador Es una bestia Carreando De core Es una bestia Porque no sabe que hacer Lo carrean todo Yo tengo que salir MVP de support En media de Arconte Porque el man es un Arconte 2 Es una caca Rebelenda basura Así es Así te voy a decir Y yo te dije Te voy a seguir insultando Hasta que te canses Te dije así Te dije Te vas a cansar de mi Y vas a mejorar Así te dije Y aún sigue siendo basura Arconte Con todo respeto Caca Basura Y es más MMR es basura también Yo soy caca man Yo soy 5.5 ¿Qué hago 5.5? Yo soy basura también Bebé 6K es caca Bebé Hasta 7K para arriba Es decente Rey ¿Ya? 6K Ya los chicos que son 6K Por la vez Eres caca Bebé Ya no te creas Bebé Que eres inmortal 3000 Eso no existe Bebé ¿Ya? 7K para arriba Es decente Rey 6K Yo tengo 6100 Poncho No ¿Y? ¿Qué hago? Que te felicito Que hay personas Que tienen 7000 Esfuérzate Si quieres ser dotero Decente Sube Sube man Ya Sube No No es suficiente No Tengo 6K No es suficiente Ya ¿Qué has logrado? ¿Y? No pe poncho Yo quiero ser profesional Dota Ya pe ¿Qué has hecho? Ya A ver No pe poncho Así es man Las personas que juegan Por diversión Ya pues No Ah diversión 6K Mira ya pe Piola Pero la persona que se cree Que dice Ah es gozo Puta poncho Yo soy gozo Carreando Ya pe ¿Qué has hecho? Pues a ver ¿Qué ya? A ver Una insignia Una medalla Algo achapado A ver ¿Qué has hecho? Ya pues Ahí está pues Ahí está Si te digo así Que te digo las cosas Que son duras Bebé Porque Tiene que hacerlo así Para que te esfuerces ¿Ya? Yo me acuerdo Cuando comencé al gimnasio Eso que no tenía un cuerpazo Bebé Pero tuve algunas cosas Mi entrenador me decía eso Oye ¿Por qué no entrenas? ¿Por qué te cabreas? Si estoy diciendo 12 repeticiones Y haces 8 Yo te he visto ¿Por qué haces 8? Si es 12 Estoy cansado ¿Qué? Puño Puñete Entrena 12 12 repeticiones Abajo 12 Hay gente que se cabrea En el gimnasio también Bebé Yo era uno de ellos Ahí comienzas a entrenar la mente 12 Ahí 12 Sentadillas 12 sentadillas 12 12 ¿Qué 8? ¿Qué equipo? Yo he contado 12 Ya ves Ya ves Yo me cabreaba Yo era una de esas personas Yo hacía 8 sentadillas Y eran 12 El entrenador decía 12 Haz 12 Yo te he visto 8 pues No 12 Si no no me vas a salir Así es man Mira lo que me dice esto Mira Mira lo que dice esta señora Mira Ya pero uno es uno para desvendarte pepavo Ey aguanta ahí Mire Todavía existe No puedo creer Existe todavía Gente en pleno 2021 Que no Se suscribe ¿Qué va a ser? Nos está mirando uno Ey mira Pero pueden Suscribirse a Toxicadota De manera onglai Por supuesto Por supuesto Pero no nos contacta pues Eso Ponte las pilas Crash Ponte las pilas